Gracias amigo por continuar con nosotros Si así es, y sigue con nosotros Gerardo Prado Gerardo es abogado constitucionalista, directivo del Colegio de Abogados del Estado Carabobo y coordinador general de Primero Justicia Valencia Sabes que cuando comenzaba la crisis que fue justo en las regiones, en Caracas cuando uno reportaba, uno como que no se le armaba tanto y era una gran injusticia porque uno tiene que pedirle mucho perdón a las regiones del país porque ellos fueron los primeros que se quedaron sin luz fueron los primeros que empezaron a vivir la escasez y nos lo decían y nos lo decían y uno bueno si hay algunos sectores pero como uno en Caracas lo tenía prácticamente todo si fuimos muy injustos porque el país se acostumbró a que si no pasaba en la capital entonces no pasaba en ninguna parte y me parece muy digno, me parece muy apropiado que le den este protagonismo a las regiones en la marcha del día sábado primero porque han sido luchadores, se han rebelado contra esta dictadura mucho antes que lo hiciera la capital en muchos sentidos tenemos el ejemplo de los tachirenses, de los uleanos, de muchos sectores del país tú que eres de las regiones, que dirías sobre lo que ha sido el papel fundamental que han jugado aun cuando no tuvieran tanta proyección bueno mira, indiscutiblemente nos ha tocado dar una lucha muy 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 fuerte increíble, aprovecho el momento para darle mérito a los jóvenes que me incluyo mira, de verdad que ha sido muy difícil ahorita en Valencia y en Carabobo la aplicación del plan Zamora es, nuevamente le digo, es inconstitucional pero más allá de eso, lo que el gobierno quiere es amedrentarnos es crearnos miedo, que no podamos salir a la calle lo que ha pasado antes de ayer, martes y ayer miércoles en el estado Carabobo ha sido dantesco ante el martes se llevaron a 8 personas detenidas simplemente por tener una bandera y un pito o sea, no tenían más nada, no estaban haciendo más nada y ayer se llevaron a 35 personas detenidas sin ninguna explicación de nada incluso hay videos donde funcionarios están bajando a la gente de los carros arbitrariamente, que van pasando por el lugar donde se iba a hacer la protesta ok, ni siquiera donde se iba a hacer, por donde iba a pasar la protesta entonces la guardia y los funcionarios de Policarabobo pues arbitrariamente bajaban a la gente de los carros se metieron a un centro comercial desde ahí empezaron a sacar a todo el mundo que encontraban de ahí y se llevaron un autobús llenaron un autobús y se llevaron un autobús de personas detenidas al destacamento de Sur ok, sin ninguna explicación de nada ok, el plan Zamora lo que quiere es amedrentarnos civiles siendo juzgados por tribunales militares el plan Zamora se inaugura en Carabobo Carabobo lamentablemente es el primer estado donde esa aberración comienza nos ha tocado muy difícil, nos ha tocado súper difícil pero tenemos la convicción de que seguiremos adelante con valentía, con convicción jamás nos dejaremos quitar el sueño de una Venezuela distinta Gerardo, te interrumpimos un minuto porque ya tenemos a Natalia Vivas quien se incorpora a nuestra conversación también ella es la hija del general Vivas Natalia, bienvenida, buenas noches hola Natalia, buenas noches hola, buenas noches gracias por la invitación gracias a ti a ti por atenderla no tenemos el tiempo que quisiéramos haber destinado a esta conversación porque intentamos hacer el enlace más temprano pero igual queremos ampliar lo que nos vas a decir el día de mañana nos comprometemos a volverte a llamar pero si queríamos aprovechar estos minutos para que nos describieras todo eso que se publicó en tu Twitter y era la tortura que habría recibido tu papá el hecho de que han quedado secuelas en su oído, en sus ojos en otras partes de su organismo y queríamos que nos describieras que fue lo que le tocó vivir y como se encuentra en este momento bueno, mi hermana y yo el día de ayer finalmente vimos a papá mi mamá no pudo acudir debido a que mi mamá tiene una amenaza del DGCM de ser llevada detenida el DGCM fue el que golpeó brutalmente a mi papá así que, bueno, por ahora mi mamá no está saliendo de la casa Natalia, disculpa, disculpa, Natalia te interrumpimos es que no entendimos tu mamá tiene una amenaza de qué organismo? de la DGCM, Dirección General de Contrainteligencia Militar ¿de que la van a detener a ella también? sí, por obstrucción a la ley porque el día que se llevaron y fue para el 7 de abril a las dos horas regresaron ellos o sea, regresó la DGCM el CEDIN, GNV tratando de allanar la casa sin orden de allanamiento con una cizalla y amenazando a mi hermana de que la iban a violar o sea, un agente le dijeron, le dijo a ella que ya vas a ver lo que te voy a hacer, muchachita ya vas a ver lo que te voy a hacer y mi hermana le dijo ¿qué me vas a hacer? ¿me vas a violar? y él nada más respondió ya sabes lo que te voy a hacer y obviamente no no le dejamos el paso a esos criminales y ellos por algún medio o sea, consiguen el número de mi mamá y le empezaron a escribir y decirle que ya le iban a llevar detenida por obstrucción a la ley Natalia, te voy a pedir que hables un poquito más despacio porque no nos queremos perder nada de tus palabras cuando lo viste, ¿qué viste? es decir, ¿cómo está él desde el punto de vista físico? ¿cuáles son las secuelas que le han quedado de lo que ustedes llaman la tortura que tuvo que enfrentar? ok, bueno, apenas lo vimos lo que notamos es que, bueno mi papá tiene una lección en la columna que lo hace andar agachado pero apenas lo vimos vimos que él estaba mirando completamente al piso le costaba mirarnos los ojos y él nos comentó que dentro de todos los golpes que la DGCM le propició uno fue en la región lumbar que me dijo que fue fuertísimo le dolió muchísimo y hasta el día de hoy le duele muchísimo la región lumbar y escuchó crujir su espalda y todo y eso, el dolor es tan fuerte que no le permite erguirse entonces, bueno lo vimos completamente agachado estaba usando un bastón mi papá tiene 60 años pero jamás en su vida usaba un bastón también su columna está inclinada hacia la derecha también por los golpes que mi papá me dijo que principalmente le dieron en la espalda y en el abdomen también bueno para ver porque hubo rumores de que mi papá tenía unas costillas costuradas nosotras le quitamos la camisa y lo empezamos a ver y bueno no tiene hematomas en ninguna parte pero por lo menos en el costado derecho en el costado izquierdo le empezamos a colpar por la doceava costilla y le dolía muchísimo él nos dice que él no puede apoyarse en esa región y además que también tiene aumento de volumen en esa zona y entonces, bueno nosotros nos pensamos que puede ser que tenga una costilla fracturada o algo pero no se sabe porque hasta el día de hoy no se ha obtenido no se, mi papá no ha podido ser atendido por un médico no le ha permitido esto Natalia te repetimos que esto lo vamos a ampliar en una conversación que vamos a tener mañana pero es importante también que nos digas ¿hay algún organismo de vigilancia de los derechos humanos que haya visitado a tu papá? ¿ustedes están gestionando esa visita? porque lo que tú estás declarando es que tu papá está siendo torturado y eso obviamente es una clara violación a un derecho humano Sí, bueno mi papá en el 2015 solicitó a la Comisión Interamericana Derechos Humanos una protección especial de sus derechos humanos y bueno a partir de eso se ha tratado de dar celeridad al asunto porque bueno ya la amenaza de privar la libertad de mi papá fue cumplida entonces bueno gracias a Dios la semana pasada el lunes creo recibimos una respuesta de la CDH de que le decía le solicitaba al gobierno venezolano que diera respuesta con respecto a la vida y a la situación de mi papá el plazo fue cinco días se cumplió el plazo el gobierno de Venezuela no hizo nada pero bueno ayer logramos verlo pero bueno imagino que a partir de eso la CDH emitirá las medidas cautelares pertinentes y también hemos introducido documentos en la ONU en el alto comisionado y bueno estamos trabajando en esto Natalia ¿cuándo lo vuelven a ver? ¿tienen idea? el sábado se supone que podemos verlo nuevamente porque hay visitas de familiares pero la gente del CEBIN hace realmente lo que le da la gana hoy los abogados según las reglas del CEBIN podían visitarlo y fueron acudieron al CEBIN y no los permitieron la entrada a mi papá lo están acusando de expedición instigación a la rebelión y traición a la patria y bueno hasta ahora no ha podido contar con su abogado en todo este proceso y tampoco se ha obtenido el nombre del juez ni nada ningún dato de su juicio Natalia lamentamos mucho lo que le ha tocado vivir a tu familia estamos muy pendientes del general nos alegra por lo menos haber roto con ese pues ese silencio en el que no sabíamos ni siquiera dónde estaba lamentamos mucho que al descubrirlo ustedes hayan notado que fue víctima de esta tortura pero como te decía antes esta plataforma está disponible para ustedes y vamos a estar muy pendientes de seguir teniendo los datos gracias Natalia muchas gracias Natalia y mañana vamos a contactarte porque queremos ampliar todo esto y saber si el sábado le van a permitir te das cuenta de una cosa y te das cuenta tú como abogado Gerardo lo tienen en el CEBIN y en el CEBIN es donde lo torturan no lo llevan para que otros militares sea a quienes lo golpeen por un tema de que él es un general y que puede ser que algunos militares cumpliendo órdenes cometan estos desafueros pero golpear a otro hombre de arma eso es muy difícil se lo llevan entonces al CEBIN para que los esbirros del CEBIN porque eso es lo que son golpea a un hombre que además es un señor mayor que prestó servicios a la patria de manera digna como es el general Viva más allá de que usted puede estar de acuerdo que él agarró un ametrallador y se paró en la puerta eso es otro asunto aunque eso hubiese sido un delito ese delito no se castiga cayéndole a golpe existe un debido proceso está prohibido en todos los tratados internacionales es un debido proceso que se le debe respetar Gerardo la noticia nos atropelló un poco la conversación contigo pero fue un placer recibirte en el programa sí fue un placer gracias a usted gracias por la oportunidad no a ti si te vas a quedar un tiempo más puedes regresar puedes volver angolita ha llegado el momento momento en que yo le digo a usted aló Carla buenas noches señora Costa ustedes se quedan con Kiko Bautista y Kikosi no está Kikosi nos vamos entonces con el noticiero del mundo al día ah que Kiko estaba en el Zulia hoy transmitiendo desde el Zulia más temprano nos vamos con la voz pero nos vamos entonces con el mundo al día de la voz y de América y nosotros nos encontramos mañana este programa fue presentado por Amazonas Motors sin social sin crédito o sin licencia tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien Florida National University desde 1982 abriendo las puertas del futuro aló buenas noches aló aló buenas noches aló buenas noches aló buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.